¿Continúa la tradición familiar de matar campesinos en una cacería? Sí, es una tradición clásica que no se puede remediar, es obligatorio Cuando te haces mayor de edad, tu primera cacería, tu objetivo es matar a una campesina ¿Y eso es así? Lo sabemos todos ¿Podría ayudar? ¿Podría? Ahora tenemos piedad Vale, necesitamos que muera este, la verdad Podría subir aún más el estrés y que muriese El hijo tiene ya 17 años Y tiene derecho a Carpatia, supongo, ¿verdad? Hola ¿Qué pasa? ¿La hija? O sea, ¿cambió la rama familiar o qué pasa aquí, tío? Y, más importante aún, ¿por qué no puedo reclamar Carpatia para esta mujer? Eso es algo que no comprendo Debería salir, ¿verdad? Algo se me escapa ¡Hay algo que se me escapa, chat! Ah, ninguna guerra interesante Esta era la guerra interesante Las mujeres solo pueden contra menores O cuando otro está reclamando Anda tú Maldita sea No me voy a andar con coñas ahora Vamos a reclutar un gran ejército Por tanto, saca el cuchillo contra el de Carpatia En realidad, ¿sabes qué? Tienes toda la razón del mundo Va a ser jodido Va a ser prácticamente imposible Pero, hey, vamos a intentarlo Hay un castillo aquí Vamos a traer al ejército del emperador Por las malas Yendo a su capital Vamos allá Espera, eso os tiene que doler Venid para acá Esta no es mi guerra, ¿verdad? No Ah, ya empezamos, tío Ya empezamos El mejor momento Es marzo No 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 Vamos a centrarnos en esta guerra primero Un 5% para matar al emperador Buena suerte No tenemos los edificios con las mejoras necesarias Para que nuestros hombres de armas sean realmente buenos Ya, esta campaña ha sido un poquito así ¿Qué se lo va a hacer? Vale, están en nuestra guerra, no pasa nada Bien Nos queríamos saber cuáles son las exigencias, gracias Vale, ganamos opinión con el papa Ganamos piedad Y este puesto, el Kaiser Nos viene muy bien A ver si conseguimos Reclamación Bien Ha valido la pena Ha valido la pena, ya lo creo Vale, ¿dónde están los ejércitos estos? ¿Están yendo por mi capital? Sí, claramente Vale Va a llevar mucho tiempo Oh, Dios mío, son muchos Vamos a pedir ayuda Son muchísimos Dios, Dios Oh, captorán Oh, no Oh, no Esta nos la vamos a guardar Para el emperador, creo yo Por si acaso nos muere el otro ¿Qué pasa aquí que no me deja? Ah Derechos Del pacto, ¿verdad? Garantizados Maldita sea Vamos a esperar Oh, no 75.000 Ya estamos a tope Oh, Dios Esta guerra pinta mal Probablemente me tenga que rendir Muy probablemente De hecho ¿Sabéis si el mod de las notificaciones De eliminarlas completamente Está disponible? Es que estoy por ponerme yo A actualizar ese mod En serio Lo he hecho menos Está empezando a morir Por suministros Vale, bien Me gusta lo que hay en mis ojos Vamos a por la distancia Oh, no Tío Se acabó la guerra tan pronto Y vamos a ganarla Maldita sea Bueno Bajamos la autoridad de la corona Tampoco me importa demasiado Sinceramente De hecho ¿Puedo subirla otra vez? Oh, wow Ah, no la necesitamos No la necesitamos No me interesa Cagano lo que quieran A nuestros planes Necesito que liberes a esta Es importante Muy importante Sí, sí, sí Anzuelos Me llaman Me llaman a la guerra Esto Oh, Dios Oh, Dios Ya, esto tenemos que Tenemos que ayudar Tenemos que ayudar Si no, el niño Pierde el derecho Si el niño pierde el derecho Nosotros perdemos También Así que vamos a ayudar A esta Mercenarios No hace falta No es tan importante Perder la autoridad De la corona Como para Dejarte todo el dinero Necesito el dinero Para buenas guerras Tengo que optimizar Tenemos Tenemos 10 años Tenemos 15 años De juego ahora mismo Podría intentar Que muriese este No vale la pena No vale la pena Vamos a ganar batallas Que es lo importante Esta va a estar jodida Tenemos que pelear aquí Pero no vamos a pelear ahí La Aya no va a querer Pelear ahí Cebo Cebo vivo No va a funcionar Pelear ahí No es tan terrible Pero no sé yo si ganaremos Tengo mis dudas Tengo muchas Muchas dudas De esa batalla Esa batalla Es unos dados al aire Y si perdemos Va a estar jodida La cosa Pero bueno Esa ventaja Más 5 Nos vendría Tan bien Uff Tan tan bien No vas a matar Al rey de Carpatio Ni de coña Nada No vas a ganar esto Además El que está manejando Los hilos El comandante De Sacro Imperium No es bueno Pensamos que estos Acaban de re Oh Tenemos a todos Vale Vamos a poner estos Ahí Y nada Hacer tiempo Toca hacer tiempo Y buscar batallas Que se pueden ganar Cosa que va a ser Bastante imposible Si el emperador No pone su parte No No creo que ganemos Si pudiera llamar A mis aliados Habría problema Pero No puedo llamar A mis aliados Y el emperador No tiene aliados Solo me tiene a mi Y 13.000 hombres 13.000 Tío Mirad Solo aquí Los que hay Oh dios Esto no es Posible Me parece a mi Para nada Y mercenarios No tengo suficiente dinero Como para Recrutar 100.000 mercenarios No tengo que hacer No tengo que hacer Si no me hagas Y no tengo que hacer Vamos a intentar buscar pequeñas victorias Aquí y allá Pero no Esto es No lo veo, chat No lo veo, necesito muchas más tropas Oh no Espera, lo que podría hacer sería convertirme Podría convertirme, ¿verdad? No me puedo convertir, oh maldita sea Hawking, muchísimas gracias por suscribirte, tío Bienvenido al canal, chat Quiero ver unos buenos ponos Pogs Por Hawking, tío, muchísimas gracias Por ese prime Sabía que no era una buena idea Intentar hacer que todo el mundo sea sajón No, no era una buena idea las cosas como son Vamos a buscarle antes Es una buena idea Ya no nos sirve O sea, va a perder No, no hace falta Mucho conocimiento Estratégico para saber que va a perder Carpatia No, verdad No, de hecho lo que necesitábamos es Un hombre Así que vamos a casar a esta Está bien, está bien Está perfecto Esto es lo que tenía que haber hecho hace tiempo, ¿no? Vale Barcelona 18.000 hombres Wow No estamos aliados con el reino de Aragón No Vamos a solventarlo Vale Vamos a acabar con esto rápido ¿Mola? Ah Esos están revelados Un momento Son solo estos 77.000 Pensé que iban a ser bastantes más Y si me rindo me convierto No, se convierten en un país independiente De ellos Vale, nada Vamos a llamar a Los nuevos aliados Vale Vale Por el momento bien A ver cuánto dura Vamos a llamar a la Tengo que ir contra el Duke Estefan también Por lo visto Vale Aquí tengo que pillar Un rey de helas Si quieres convertirte Tengo una crisis Tengo una crisis y ruega a que salga la fe que quieres Ortodoxo Básicamente Era Lo interesante Porque tengo mucho territorio ortodoxo No por nada más Pero Digo cultural No religioso Yo así Joder Tenemos territorio en todos lados Es un problema Es un problema Es un problema Es un problema real Todo esto Esto no está bien Ahora está mejor Vale Vale Vamos a crear el reino De Francia Sí No está creado Soy pobre Wow Soy muy pobre El emperador Está caput Y esta rebelión Más o menos Está sofocada Voy a cargar al ejército Que se encarguen mis aliados Deberían poder Y yo Me tengo que encargar de otra cosa De estos ¿Quiénes son? Son la hostia de ellos Tío Twingia Cerdeña Estoy en guerra con tanta gente Que no sé cuál es cuál En serio ¿Derrota? No me jodas Ah La del imperio La del imperio Da igual Vamos allá El tema Es que Culturalmente Ah Ya sé cuál es el problema Porque no me puedo convertir No me puedo convertir Porque ya convertí mi capital Si pasara Mi capital A otro lado Entonces Creo que sí que me aparecería El evento De convertirme Pero no sé si es religioso O también cultural Ese es el tema Pero tengo Todo convertido Todos mis territorios París Espera No No todo No todo No es verdad Eso sí Pero tengo más territorios Ahora Que fui rapiñando Por aquí Por allá Ya esto Sería un problema Ya esto Sí sería un problema Calatrao También sería un problema Y Córdoba También Y Jaén También Neopatria Por otro lado No sería un problema Cuando acabe la guerra Vamos a pasar la capital A Neopatria Sí lo sé Un poco raro Pero Debería funcionar Creo yo Porque es que si no Va a ser imposible Mantener La calma En todo esto Y la paz En los pocos años Que nos quedan Vamos a acabar Con esa guerra Escoceses Tengo cosas importantes Que hacer Muy 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 importantes De hecho El problema es que creo Que puede estar dinero Hala Somos ventado Vamos a aprovechar También para crear El reino de Francia Creo que necesito 400 ¿Verdad? 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 ¿Verdad de Flandes? Aparte del reino de Francia Se lo voy a dar Al de Flandes Somos aliados Supongo que servirá ¿No? Ahora Todo el reino de Francia Será parte De mi alianza Sí Vale Y ahora Vamos a modificar esto Aunque puede ser Tener guerras Y tener revocación De título Dios mío Dios mío No me dan dinero Nadie me da dinero Es terrible Les caigo bien Pero es terrible Es un poco terrible Vale Paz Aún no En serio ¿Queréis que os ayude? Tenéis a 300 enemigos 1800 ya Maldita sea Ah mira Ahí los van Esto será La victoria final Supongo Necesitáis ayuda Hostia Necesitan ayuda El se ha caído Muy bien Y ahora Vamos a ver Si funciona Esto Ahí está Convertirse a la cultura Local Perfecto Pero religión No Pero sí vale la pena Convertirse a la cultura Local Joder Si vale la pena Religión Exactamente No sé si me puedo Convertir Lo que puedo hacer Es educar Al heredero Mío Y ponerle Un educador Ortodoxo Y decirle Que lo convierta Eso sí que funciona Si no recuerdo mal Pero esto Creo que no va más Y ahora lo que voy a hacer Es reclamar Constantinopla Y pam Ya está Somos ortodoxos O sea Ortodoxos Somos ¿Qué somos? ¿Qué me he convertido? Griego Y ahora tenemos que convertir Bizancio En griego Y Ahora me Rentaría muchísimo más Conseguir estos territorios Pero bueno Con lo que queda De partida Tampoco me voy a molestar En eso No vale la pena Estas modificaciones que se van haciendo así por evento La verdad La verdad es que son un poco Calcinas Te lían Te lían mucho Te lían el lío Y tú lo intentas desliar Todo el rato No es así Sinceramente ¿Ganaríamos esta guerra? Sí Eh ¿Por qué no? Hay varias razones Por las que no Somos pecadores Oh Dios mío Vaya mierda De derechos ¿No? Leí déspota Y dije Guau Eso tienen que ser muchos derechos Pero no Es esa mierdecita Va a mirar todos Porque igual un conde de estos Tiene derecho a Al imperio ¿Sabes? No sería la primera vez La verdad No sería la primera vez Para nada Pero no No estamos Ahí con muchos derechos de Dios Una guerra por un condado Me apereza Ahora sí Conde Asig Bien El problema Es que lo pondría yo En el poder Es el emperador O sea Sería mi aliado Simplemente Nos caeríamos muy bien Ese es el problema En cambio Si hago esto No Entonces se convertiría En mi vasallo Así que Ya tenemos objetivo Joder Qué manía tío Qué manía Puedo disparar Vale Control Y ya está No la alies más Vale Y ahora esperar Un poquitín Y vamos allá 1.445 Chachi Nos va el tiempo Tío Siempre hay alguien En mi familia Que le encanta Estar en pelotas Yo Yo no sé por qué Pero Siempre No fallas Siempre hay alguno Que están pelotas Tío Por la vida Las otis Tienen 17.000 Están en guerra Están doloridos Vamos a hacer un camino A la capital Vamos a hacer que esto sea Todo lo rápido que se puede O maldita sea Este castillo A tomar por saco O sea que el tema es Que nos renta más Tener hijas O mejor aún Tener hijas herederas Nos renta más Que tener hijos herederos Por lo que me comentáis Para Para ampliar el reino El imperio Y si pongo Que solo sean hijas O sea que tengan prioridad Mis hijas Como herederas En la sucesión Y así tenemos Principalmente hijas Y las caso con Emperadores Y reyes Y tal Y luego reclamo Eso no sería Un poco roto Podríamos hacerlo En serio En serio Estaría rotísimo ¿No? Esposa embarazada Sí, otra alianza ¿Dónde está el ejército? Vamos a sacar con esto rápido Los católicos no pueden ¿No puedo? Sigo siendo católico Que conste Oh Tienes razón El catolicismo No tiene la doctrina De igualdad Tienes toda razón Y por eso Nos convertimos en ortodoxos Un momento Los ortodoxos pueden O sea Los ortodoxos pueden Yo sé que sabéis Pero estaría Estaría roto O no estaría roto La idea Porque es lo que hicimos Con el emperador Era cuando Denamos nosotros Emperatrices Y Conseguimos a un Tío que tenía Reclamación Dentro del imperio Así que sí Tiene sentido Que solo sea con Con hombres Muy bien Conseguimos Carpatia Que sinceramente Es bastante Teniendo en cuenta Cómo estaba el asunto Es bastante Estoy bastante contento Esto no iba a ser fácil Desde un principio No se puede modificar Maldita sea Me gusta que tengan La declaración de guerra Disponible Para que se expandan ellos Si no te tengas Si no te tengas que radear tú Pero el imperio Va a ser imposible Meterse ahí Maldita sea Va a ser imposible Lo que podría buscar Lo que podría buscar Es meterme dentro del imperio Buscar por ejemplo Reino de Dinamarca Y Declar guerra Vale Si esto no funciona Que Obviamente no va a funcionar Lo que tenía que haber hecho Desde el principio Entrar en el reino de Dinamarca Mirar los pretendientes Y traerlo a la corte Uno de ellos El que sea Cualquiera Aunque no tenga nada Me gustaría que aquí Te pudieran poner Gobernante No gobernante ¿Sabes? Pero bueno Gracias al mod este Los retratos Sabemos fácil Quien es gobernante Y quien no Bueno realmente Te pone aquí Educado y tal Pues nada Uno que no sea gobernante 33 años Mismamente tú Mierda Tendremos que buscar Por quien le caigo Mejor Puede ser Nadie acepta Nadie me quiere Tío Oh Lo que puedo hacer Es concertar un matrimonio No es mala idea No Tenía que haberlo hecho Matrimonial Maldita sea Vamos a ver si podemos Conseguir Una alternativa Eh No ¿Por qué? ¿Por qué no me deja contigo? Ah Vale Comprometido Me va a concertar un matrimonio Hola Ahí está Pero ¿Por qué no me sale Que tiene los derechos ahí? ¿Sabes lo que os quiero decir? Ah Mi hijo Ella No me sale aquí Que tiene los derechos Que raro ¿no? Será un bug eso Bueno Da igual Eh Dinamarca por ejemplo La podríamos reclamar Y cosas así Buscar reinos dentro del imperio Y buscar Formas para reclamarlos Eso es lo bonito Vale Con los ortoosos Tampoco puedo Bueno ¿Qué se va a hacer? Siempre se puede cambiar La La religión ¿Me puedes dejar? Ahí No Siempre le doy a eso No sé por qué Además Lo que quiero yo Es ser hostil Se tienen que casar Y demás Creo que están comprometidos Nada más Vale ¿Qué más podemos...? Rutenia 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 No teníamos No Creo que con Rutenia Hicimos lo mismo Llegamos a una de sus mujeres Para uno de nuestros hijos No al revés Ese es el problema Ese es el problema Y creo Igual además Es otra rama de la familia Esto Es posible Es posible que haya tardado Un poco de más Muy posible de hecho Podríamos declarar esta guerra No me disgusta Aunque En realidad Quiero declarar la guerra A este tío No os voy a engañar Creo que Creo que nos pueden Creo que nos pueden Chat Fuera bromas Creo que nos pueden Me gustaría esa guerra Pero es que Es que nos pueden Tío Bueno Tengo varios aliados Decentes Vamos a intentarlo Total Para lo que nos quede partida Hay que intentarlo Chat Vamos a conseguir Un Lugar Donde Baitear Al personal Así que Dame a alguien Para asedio Vamos a pillar Esta colina Ya Mientras se recluta El ejército Y así La IA Tendrá prioridad Por recuperar Su territorio Y querrá ir aquí Y podemos jugar A la defensiva En vez de a la ofensiva Siendo esto Una guerra ofensiva Porque además El territorio Está dentro De Lo que estamos reclamando Creo El tema Vamos a ver Cuanto tarda Porque Oh dios Tenemos balistas Pero Ellos lo han mejorado Muchísimo Mirad 1500 F Prestigio Y piedad Como os digo La partida Está a punto De acabar Y en cuanto muera Este personaje El siguiente No hereda El prestigio Y la piedad La fama Creo que El nivel de fama Y el nivel de devoción Si que lo heredas Pero Lo que es prestigio Y piedad No aceptas Cabrón Maldito Mierde ¿Por qué Nos llevamos mal? Y si no era un regalo Si no era un regalo Seguro que se viene Asco de gente Ah vale Ahora miembros De la dinastía Vamos allá Guerra de liberación Tengo una guerra de liberación O sea Tengo una guerra de liberación Seguro que no es mía Seguro que estoy ayudando a alguien Y no leí Vamos Y ya está Vale Vale muy bien Vamos a conseguir la colina Muy importante En serio Súper Súper Importante Podríamos buscar Otro asedio Aquí Es otra colina Mientras hacemos tiempo Tengo un regalo Esto como se hacía rápido, tío. Creo que era así. Necesito que tengan suministros, ese es el tema. Y tú no deberías estar ahí. De estar por aquí. Vale, ese está bien. Estamos en 12 a 4, no 3, maldita sea. Odio que te deseleccione el ejército. Vamos a dejar que vayan ellos al ataque. Los vamos a rodear. Si quieren meter en nuestro territorio que se metan. A nosotros nos viene bien eso. Hombre, son 66.000 ahí. A los aliados sí que van a ayudarme esta vez. Podríamos pelear ahí. Lo que no quiero pelear es un... Ahí. Ahí no quiero pelear. Aquí no nos viene mal. Son 66.000. Podríamos dejarlos bastante tocados ya. Muy bien. Muy buena Vitoria. Muy importante. Muy importante. Oh, no vamos a llegar a tiempo Espera, igual este sí que llega Oh, titán Vamos a conseguir esta fortaleza ahora ¿Qué hay? ¿Viste el Galaxy S21? Ni la más remota idea, no vi nada Te puedo decir algo que no veo Mi 3080 No lo veo por ningún lado, tío Ni en el futuro próximo, ni lejano Es una leyenda Esto es una mala batalla, pero bueno, es una victoria Así que vamos a la victoria ¿En serio? Vaya momento para morir, colega En realidad, ir por intriga no está nada mal Para protegerte cuando eres así potente Y temor natural es muy increíble Realmente Esta rama Torturador Torturador igual no, pero Esto de temor Más algo De aquí Tiene que estar muy bien para mantenerte en poder En el poder de un imperio así grande Para que las conjuras que te hacen para asesinarte y demás Sean básicamente Inútiles y así ¿O me equivoco, chat? ¿Qué decís? Yo creo que puede estar bastante bien Y lo del temor El temor está muy, muy bien De hecho hay bastantes combinaciones con temor Que salen a cuenta ¿Tenemos un rey? Ah, sí, claro Los que se rebelaron Mejor a la ciudad de Bari No La ciudad de Bari se queda como está La mugre De hecho ¿De quién es? Bueno, no está mal La verdad Es castillo tier 4 Poca broma Hombre Estamos al final de la partida Está todo muy avanzado Aunque hemos empezado en el 1060 Vale, pues va bastante, bastante bien esta guerra Imperio de Carpatia Chat ¿Somos aliados del Imperio de Carpatia? ¿Desde cuándo? ¿Qué dices? Ah, otra cosa que me encantaría Es ¿Veis esto de aquí? Puede ser que las guerras Aquí tendrían que ponerte en rollo Un orden Sobre Cuánto te llevas Que te ponga arriba La guerra Que te va a dar más tierra ¿Sabéis lo que os quiero decir? Aunque sea reclamar por un conde O lo que sea No quiero que me pongan esto aquí Que sea ¿Qué? ¿Qué? Porque esto ya lo sé Esto ya sé que le puedo declarar una guerra por reino Y movidas así a Alguien que no es de mi fe ¿Vale? Tierras de Yure También lo sé Ponme cosas importantes Que no sepa En esas notificaciones Rollo Oye ¿Tienes un conde que puede heredar un reino? ¿Eres un imperio? ¿Eres un emperador? ¿Te podrías llevar a un reino? No sé Piénsatelo Eso es lo que me importa ¿No? Que puedo declarar 33 guerras En serio Es un juego de paradox Dale tiempo Es la filosofía ¿Va a haber salseo? Va a haber salseo Vamos a salseo No debería pelear ahí Ahí sí Oh baby Esto debería ser el final ¡Victoria! Sí señor Vamos a subir para Armenia Y tengo una idea Vamos a poner a alguien de Mi casa En el poder Mi hermano Tiene gamaciones Mala idea Vamos a poner a este Bien Bien Y ahora ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué podríamos hacer Antes de que se nos vaya El tiempo ¿Quién queda por ahí? Que puede ser nuestra víctima Chat No tenemos suficiente piedad Para una buena guerra Por desgracia El papa Creo que no podemos Dejar en la guerra El papa No sé Sí que podemos Vamos a pelar Contra el papa Nos va a dar una paliza Lo tengo clarísimo Porque el papa No se corta con los mercenarios Ni un poquito Usurpando voy Usurpando Vengo Es muy mala idea Recultar aquí tropas No, no, no La experiencia Me dice que sea prudente Con el papa Vamos a reclutar ahí Tengo malos recuerdos Chat Tengo muy malos recuerdos De ciertos momentos Hostia Este crío Un momento Ah vale No, no, no No es un crío Hostia Tú Estás pensando Un puñetero crío Tiene 31 Vamos a morir Probablemente Esto da igual No, no hagas esto tío Por el amor De Cristo Bendito Este puto juego Declarando guerras Siempre Va a tocar los huevos Cuando declaras Tu una Y no tengo alianzas Porque soy demasiado joven Y ahora es cuando me pondrán Para declarar Sinceramente No sé siquiera Si le estará tiempo A ganar esa guerra No queda tiempo En la partida Buena suerte Tenemos que acabar Con el papa Primero O nos protegemos Chat Una de dos Las dos no van a poder ser Ya os lo digo A ver Los rebeldes Tío Qué cojones Parecía que iba a ser Mucho más Que lo que estoy viendo No veo No veo tanto rebelde Dios Qué está pasando aquí tío No es para tanto esto No es para tanto ¿Verdad? O sea Parecía Mucho ruido Pocas nueces Oye Y esto Somos aliados No te puedo pedir Que vengas A ayudar En serio Me estaba Me estaba aliando Con estos basales Porque En principio Diría que te podían Enviar sus tropas Directamente Oja Bueno pues nada Pensé que iba a ser Bastante más Más loco esto Vamos a defender La capital Después de destruir Al Papa Al papita Papa Vale Esto es arriesgado Intentar tomar Roma Así De pecho Suele ser Un suicidio Colectivo Considerable Pero Igual sale bien Y además Ahora van a venir Mis basallos Si tomamos Roma Es una posición Defensiva Esto huele a mala idea Esto huele a muy mala idea O sea No son 53.000 Vale Ese es el problema Esto es como si fueran 100.000 Y no creo que tome Roma A tiempo Vamos a tener que huir No puedo pelear en Roma Si peleo en Roma Muero No, no vienen con todo Van a ir hasta serio No se ven No suficientemente fuertes Perfecto Nosotros lo que vamos a hacer Es pelear ahí Pero primero peleamos No voy a pedir la paz Quiero una pelea Contra el Papa Una pelea buena Oh Que hemos capturado El Papa Ahora si que eres santo Cabrón Ponte a cantar Espera En la montaña Mala idea pelear Píllalos Esa es Oh no Chat Igual debería haber aceptado la paz Se me olvida Que en este juego Si Si lo torturas Una vez lo torturas Lo liberas Maldita sea Oh Vine a por mi Venid a por mi Me gusta eso De que vengáis a por mi Vamos a ir a Roma Vamos a ir a Roma Vamos a ir a Roma No Si No Yo lo veo Podemos ir a Roma Es buena idea Lo veo clarísimo Vamos a pillarlos en Roma Va a haber una buena pelea ahí A ver como sale Mierda Lo intenté Podemos pelear aquí En una llanura En una llanura No me disgusta La verdad Aunque estemos atacando No tenemos a nadie Bueno, bueno, bueno Es terrible eso Ahí está Esta es la batalla Importante Están ganando la guerra La independencia Igual debería Terminar esto rápido Vamos El boss final Tenemos que acabar con él Dios mío Estas fortificaciones Son una locura En la chat Oye Que no En serio Vale Nuestra capital Sigue Tranquila Más o menos Así que no hay Demasiada prisa La hay Pero no demasiada La suficiente Es lo que os digo Creo que va a acabar antes La partida Oh, me escomulguen Bueno Yo escomulgué Buena parte De tu ser Tengo que resetear El ejército Ya Maldita sea Oh, bien Muy bien Importante Está salvo No hay problema Y Se ha alcanzado La fecha De finalización Del juego Durante siglos Ha sido la dinastía De Monkase Y se han Convertido En una dinastía De mucho prestigio Sí, señor Sí, señor Sí, señor No hay problema 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 Gracias.